Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo os voy a informar de un servicio nuevo que ha nacido, un servicio web de los que están surgiendo tantos. Este me ha gustado especialmente por su facilidad y porque es español, madrileño para más señas. Se llama etceter.com y os voy a poner el vídeo de presentación para que os haigáis una primera idea de qué consiste. Pedro es un apasionado de la cocina y disfruta preparando platos de diferentes estilos. Lo que más le gustaría es poder compartir lo que sabe con sus amigos, pero no quiere tener que mantener un blog o crear una página web. ¿Cómo puede hacerlo? etceter.com es la solución. Etceter le permite crear píldoras de conocimiento y compartirlas con los demás. Las píldoras son páginas de información que contienen módulos como artículos, vídeos o imágenes que él escoge para explicar un tema. Fácilmente incluye la información que le interesa compartir, solo tiene que indicar el enlace de la información y Etceter hace el resto. La comparte con los demás y ya está. Ahora todo el mundo puede descubrir lo que Pedro sabe. No esperes más. Crea tus píldoras y comparte tu conocimiento. ¿Te crees muy listo? Demuéstralo en etceter.com. Bueno, pues como habéis visto, en eso consiste, en compartir información sin tener que crear una página web. Yo me he suscrito, en la versión, tiene una versión gratuita, otra de pago, y dependiendo de la que sea, evidentemente, pues tienes más servicios o menos. Se crean lo que se llaman píldoras de conocimiento o de información. Y tiene una interfaz muy intuitiva. Yo he creado una cuenta para mi cuenta de YouTube, Yaro39, todo Ubuntu. Que por cierto, le voy a poner una foto con mi logo. A ver, mis datos. Antes de seguir con lo de la píldora. Ah, pues sí, tengo foto, pero no me sale. No me sale... Aquí. Bueno, vamos a ver cómo crear una píldora. Vamos a suponer... Que yo quiero, con mis contactos, Compartir mis últimas noticias sobre Ubuntu. Pues escribo el título. Últimas noticias Ubuntu. Hay que meter la píldora en una caja. Pues la caja la llamamos Ubuntu. Ubuntu, tal cual. Descripción breve de la píldora. Sé claro y conciso. Vamos a ver. Últimas novedades sobre Raring Rintail. Para esto no hay que tener conocimiento de informática. Píldora privada, no. La queremos pública. Ni ser un gran informático. Vamos a pegar la URL de mi página de YouTube, por ejemplo. Youtube.com barra user barra Quiero compartir mis vídeos con mis amigos o con mis contactos. Y a los 39 le doy a aceptar. Sube una imagen el enlace, ¿veis? Ah, dice que no lo reconoce. Tiene que ser un enlace web. Bueno, pues vamos a buscar una noticia. Una noticia. Esta, la misma. Voy a poner la noticia en la que he leído este nuevo sistema. Creo que ha sido en esta página. A ver. Me va a salir esto hecho un guiñepo. Etc. Aquí está. Pues vamos a copiar la dirección del enlace y vamos a compartir este servicio con todos quienes queramos. ¿Veis? Aquí nos hace un resumen de la página que hemos añadido. Aquí, por ejemplo, podemos incluir una imagen o un fichero nuestro. Pues yo voy a incluir mi último vídeo. Ah, es tiene mucho tamaño. Tiene que ser de pago, entonces. Entonces voy a escribir aquí algo de texto. Estas son las últimas novedades en Ubuntu. Y vamos a poner una foto, por ejemplo, en imágenes esta de Steam y Tux. Pues esto es lo que se llama ya una píldora. Entonces la podemos publicar. La publicamos y la podemos compartir con nuestros contactos de Twitter, de Facebook, de Google. vamos a ver la píldora cómo queda, cómo la van a ver nuestros contactos, últimas noticias de Ubuntu, con nuestro logo, la foto que hemos colocado, la página web que he colgado, que se puede ampliar. ¿Veis? No tenemos que crear ni un blog ni nada, simplemente dándole aquí, pues nuestro contacto de Facebook va a recibir este enlace con la información que le hemos mandado. El texto, la foto, se puede ampliar la foto y nada más. Y así podemos crear todas las píldoras de conocimiento que queramos y compartirlas con nuestros contactos o con el público en general sin tener que saber hacer una página web o un blog. Es así de fácil e intuitivo. Pues nada más. etc. .com Creo que puede ser útil y además es español. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. . .